Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. El Hotel-Restaurante Juanito ha previsto una cena con el pintor y escultor rodense Remy López para el sábado 10 de marzo. El artista compartirá la cena con los asistentes rodeados de sus obras y con la compañía de la virtuosa guitarrista internacional Galina Bale. El año pasado ya lo realizamos, fue una especie de cena de exposición, conciertos y fue un éxito. De hecho, el año pasado quien actuó fue un grupo flamenco, el Cosco, Juan el Cosco. Y al mismo tiempo que yo realizaba obras de arte, pues se puede llamar así, en el tema de la restauración, pintábamos algo en pizarras con las mismas salsas de la comida. Luego les realicé, veréis alguna fotografía por ahí, pues encima de una mesa vais a ver con lo que es lechuga, pomelo, melón, un cuadro flamenco. Bueno, yo digo que este año quizás va a ser muy especial porque creo que tenemos el privilegio de Galina. Pero yo os puedo decir que Galina ha actuado en multitud de países, tanto ya os digo, como tú bien has comentado antes, de Tailandia. Tiene cinco discos, cinco CDs sacados, más un DVD. Después de su largo periplo por ciudades nacionales e internacionales, Remy regresa a la roda con más de 150 exposiciones a sus espaldas. Emiratos Árabes, Argentina, Miami, Holanda o Francia han disfrutado ya de sus trabajos. En esta cena del Hotel Juanito se sortearán láminas de las obras del autor. Es un privilegio escuchar esa misma noche en directo a Galina porque yo fui el primer sorprendido. Aún así cuando la conocí ya tengo una obra realizada sobre ella con la guitarra. Este año voy a hacer, porque ya que el año pasado sorprendí con este cuadro de verdura, este año quiero hacer un cuadro a color. Ya que estamos tan acostumbrados a ver la obra de Remy, la obra de negro, que vemos que incluso en un ambiente cerrado, en un ambiente sin luz, seamos capaces de pintar ese paisaje a color. Creo que sea una buena sorpresa. Lo pintaré en directo, por supuesto, por eso digo que es una buena noche, es una buena velada. La velada se amenizará con la actuación de la prodigiosa guitarrista Galina Bale, que ha viajado desde Manchester para compartir este acto y ofrecer sus sorprendentes interpretaciones. El menú de la cena comprende tres entrantes y un segundo a elegir, postre y bebidas incluidos. El pintor rodense Remy López hará que este evento sea inolvidable para los asistentes.